Vamos de inmediato con nuestra colaboradora en la Franja de Gaza, Nur Jarazin, que nos tiene los detalles sobre la situación, las horas que se están viviendo tras la incursión terrestre de las tropas israelíes allá en Gaza. Adelante, Nur, con tu reporte. Las últimas noticias que recibimos es que hay una incursión en el norte y en el este de la Franja de Gaza. Estos tanques entraron alrededor de un kilómetro y medio más allá de la frontera, pero hoy están atacando los hogares y también los edificios que están cercanos a esta zona fronteriza y que están ubicados en las granjas. En este momento estamos dentro de las oficinas que fueron atacadas en el edificio de Al-Yahwara. Queremos mostrarles la cantidad de daños que han causado los ataques. Este edificio sirve de oficinas de diarios y agencias de noticias. Como pueden ver, en este edificio está la agencia de Al-Watania, una de las agencias palestinas de noticias más importantes en Gaza. Podemos ver el daño dentro de ellas. Por lo menos un reportero ha resultado herido por los ataques ocurridos a tempranas horas de la mañana, mientras muchos periodistas estaban dentro de su oficina. Vamos a información de último minuto.